Música Muy confuso todo lo que pasó. Kike Usales iba hoy camino a Premios Tu Mundo cuando se le subió al auto Angélica Vale disfrazada de su productora en la alfombra azul. Saben que él va a estar presentando la alfombra azul esta noche. Va a ser uno de los presentadores. Bueno, al principio Kike no se dio cuenta, no se dio cuenta que era una broma y lo que vino después es muy cómico. Cuéntanos Kike ¿Qué hiciste? Adelante. Mari, te juro que no lo vas a creer. Es que como estaba con una peluca y me dice soy tu nueva productora yo dije bueno, me sacaron a Melina que es mi productora de toda la vida de moda y me la pusieron y dije bueno, vamos a la alfombra y miren lo que pasó. Miren lo que pasó. Ay, a mí me lo confirmo. Ay, ya re épico. ¡Ey! ¿Cómo tú estás? Hola. Es bueno que ya llegaste, mira, trajiste la champaña para empezar a celebrar. Es agüita, es agüita. Pero ¿qué te vas a hacer tu auto? ¿Cómo que qué hago en tu auto? ¿No te acuerdas? ¿Tú no te acuerdas? Que nos íbamos ahí, pero yo iba a ser tu productora en premio tu mundo. Bueno, sí, de hecho estoy yendo ahora porque tengo la alfombra y tengo el premio de yo con María Celeste. Pues por eso, por eso, yo la productora soy yo. Así que no importa. Yo te voy a llevar a la alfombra. Ahí está todo ya. Las toallitas, ahí sí te tengo champaña ya desde el principio para que tú empieces a aflojar la boca. Pero yo no puedo tomar alcohol porque tenemos que estar hablando. Por eso, para que tú empieces a aflojar la boca desde el principio y diga lo que realmente está pensando todas las artistas. Pero espérate, ¿tú dices que yo hablo como mal? ¿Te vamos a aflojar la boca como el trago o no? No, de verdad este no entiendo nada. No sé, que me está traumatizando antes de llegar al polvo. No, para que puedas decir todo lo que quieres decir y controlarte. El alcohol hace que te digas cosas que luego tú no quieres decir por control. Pero si te tomo una copita, a lo mejor ya te suelta la boca. ¿Ya me entendiste lo que es sueltarte la boca? Yo sé, sí, 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 ahora te entendí. Yo creo que la mejor vestida esta noche va a ser Angélica Vale. ¿Angélica Vale? Definitivamente, sí, va a ser de las mejores vestidas. Bueno, ella siempre llega bien. Últimamente tiene como sus buenos momentos. Ven ya porque te pregúntas, te ama y te pregúntas, ¿no? Es viva, esa mujer es viva. ¿Quién te va a ver? ¿Tú sabes quién que tengo ganas de ver? ¿A quién? Al señor de mi cielo. Estamos hablando de Rafael Amarco. ¡Ay, qué lindo! ¿Sí, te gusta él? ¡Qué lindo que es! A todo el mundo le gusta. ¿A quién no le va a gustar, Rafael Amaya? Yo creo que sí, pero si quieren, pueden salir más bajos. No, no, yo estoy al lado. Pero estoy hablando normal. Oye, Gabriel Porras. Gabriel Porras. Gabriel Porras. Ella, que está tostadito de años, pero Gabriel Porras, qué lindo que está. Con su panita ahí. Ajá. ¿Y ahora que ya se quitó la papa? Porque estaba haciendo el personaje de James. De bigote. No, la papa primero, la papa la tenían la fan. Ajá, sí, sí, sí. Tampoco la viste tú, pero. Sí. La fan. La papa la tenía la fan. Y luego el bigote se lo dejó para lo de James. Yo la vi, yo la vi la fan. ¿Tú la viste la fan? Yo creo que sí. ¿De verdad? Creo que sí. Fui el único que la dio. La viste tú y el que la hizo. ¿Dónde estás yendo? Recalculando. Tú me estás llamando a la fombra. No, sí. Me estás llamando a la fombra. Gira a la derecha. Acúdate porque ya va a empezar. Ya va a empezar. ¿Quién te llama? Me está llamando Melina. A ver, ¿quién te llama? ¿Quién? Meli. ¿Dónde está? Digo una hora esperándote. No, ¿cómo? Una hora esperándome, sí. Y yo me mandaron con la productora nueva. Nos cogió el tren. ¿Quién? Una productora. Una productora cubana. Bueno, ya llamo la alfombra. Nos vemos. Pásatela bien. Tranquilo. Nos vemos. Me voy, Rafa. Vaya me espera. Tranquilo, chao. Oh, my God. ¿Pero Melina? ¿Dónde estás? Tiene de productora lo que yo tengo de astronauta. Por favor, ven para acá. Ay, 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 Mari. Mira lo que me pasó. Pero bueno, hay que agradecerle muchísimo a Angélica Vale, que se prestó para todo esto. Te digo que grabamos 45 minutos y lo que me costó cortar para hacer esta nota tan chiquitita, porque tenía un montón de momentos muy pero muy cómicos. Más adelante vamos a ver si ponemos todo el resto en telemundo.com diagonal al rojo vivo. Te cuento que yo ya estoy listo para esta noche. Faltan horas nomás. Telemundo está tirando la casa por la ventana. Hay muchos artistas que van a venir. Está tu homenaje. Tú ya tienes todo tu vestuario listo, ¿no? Ya, por fin. A última hora. Anoche. Anoche fue que me vine a decidir y ya. Yo creo que ya me siento contenta con lo que tengo. Gracias, Kike. Y lo único que pido es que me ayuden. Que yo no quiero alejarme de mis hijas. Porque, o sea, mis hijas son todo para mí. Y yo soy sola. O sea, trabajo duro para ella.